Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. Crece ocupación hospitalaria en Guanajuato por COVID-19, ISTE está al límite. La dependencia indicó que 103 egresos hospitalarios confirmados se reportaron como alta voluntaria. 1.721 indicaron mejoría. Se reportaron 1.166 pacientes de Guanajuato y 19 de otras entidades. Del porcentaje de disponibilidad de camas reconvertidas por cada institución sanitaria con ventilador se indica que de las 783 están ocupadas 167, lo que significa el 21.3%. Por violencia familiar en contingencia, DIF resguarda a 36 menores, los municipios donde se encuentran estos resguardos son León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Pénjamo y de acuerdo a los datos proporcionados por el DIF, Irapuato es el municipio donde más resguardos de menores se tienen registrados. En Guanajuato fueron asesinadas 587 mujeres en el primer semestre del 2020. De estos casos, 326 son investigados como homicidios culposos y 252 como dolosos, solo 9 como feminicidios, de acuerdo con la última actualización del informe sobre violencia contra las mujeres del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Denuncian abuso policial y detención arbitraria contra enfermero del Hospital Pediátrico en León. Un enfermero quien labora para el Hospital Pediátrico de León denunció detención arbitraria y golpes por parte de elementos de policía municipal, cuando estos atendieron un reporte por disturbios causado por civiles que llevaron de urgencia a un hombre de 36 años quien ya había fallecido. Solicitan profesores las herramientas necesarias para el reinicio de clases virtual o presencial. Adriana Sánchez Lira, dirigente del CENTE Sección 13 en León, explicó que lo principal es que tanto los alumnos como profesores tengan las herramientas necesarias para comenzar un ciclo virtual, pero también pensando en el regreso a clases presenciales. La autoridad debe correr con todos los gastos que esto pueda generar, aseguró la profesora. Cuatro meses de foco rojo por desapariciones en el sur de Guanajuato. Entre la desaparición de grupos familiares y la de mujeres entre los 20 y los 25 años de la ciudad de Celaya, hacia el sur, que cubre la región Pénjamo hasta Salvatierra, las víctimas se siguen agrupando de cara al inicio de las intervenciones de la Comisión Estatal de Búsqueda. Guanajuato sumó 608 nuevos contagios de COVID-19, con lo que suma 23.160 nuevos casos. De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se han recuperado 13.351 pacientes, por lo que quedan 7.530 con el virus activo. En el día 61 de la nueva normalidad, México se convirtió en el tercer país con más muertes por COVID-19 en el mundo, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Federal y la Universidad John Hopkins. Recuerden que los detalles de esta y mucha más información los pueden ver en www.zonafranca.mx, también síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.